La causa de factos, la fecha de hechos, se van a la provincia y de donde se encuentran lanzan las demandas y las denuncias y esperan que después la suelten. Es cierto que esto también se puede solicitar por medio de confinación, se hablaría bastante, pero vemos en la actualidad que la confinación extrajudicial no es difundida. Y más aún, si llevamos a una de inmuna, la persona que tiene no sabe orientar a la persona. Si quieren ver estos tipos de denencias, vayan a los elegir abogados, aquí tenemos un centro de confinación gratuito. Igual, cuando se inicia el proceso de denencia, uno puede invocar la famosa medida cautelar, de tenencia por provincia.